Maynor Curtis, abogado del opositor Pedro Joaquín Chamorro, asegura que la justicia nicaragüense no le ha notificado oficialmente el cambio de medida cautelar de su cliente. Indica además que está en completa incomunicación con él y con su familia. Bueno, en la parte legal pues estamos esperando que sea admitido el recurso de apelación. En cuanto a las medidas cautelares de don Pedro, oficialmente el judicial de la causa todavía no me han notificado sobre los cambios de medidas cautelares. He tenido problemas de comunicarme con la esposa de él, pues está incomunicada, y tuve la noticia a través de los medios que había sido enviado a la casa. Me imagino que puede ser bajo el régimen de detención domiciliar o puede ser detención judicial, como lo han otorgado en algunos de los casos. Pero oficialmente no tenemos la información. Ahora, en cuanto a la parte legal, pues estamos esperando que sea admitido el recurso de apelación, luego le corran traslado al Ministerio Público, y luego cuando conteste el Ministerio Público o se le venza el periodo sin contestar, entonces se ha enviado a una de las salas y ahí se ha erradicado y nos informan cuándo va a ser la audiencia del juicio. Pero físicamente no he podido tener en contacto con don Pedro Joaquín. Fui a tratar de ver si podía ir a la casa de él, pero está incomunicada la casa. Cuando llegas en un residencial te tienen que llamar para autorizar la entrada y al no responder en la casa, entonces no pude acceder al residencial donde él vive. Expone que tiempo atrás ellos como defensa solicitaron el cambio de medida cautelar debido a complicaciones en la salud de Pedro Joaquín Chamorro. Yo sí, nosotros ya habíamos solicitado en varias ocasiones el cambio de medida cautelar y yo tuve la corazonada que podían dar el cambio de medida cautelar durante las audiencias de juicio, porque él fue valorado por médicos del hospital UEMBES, el hospital de la policía, y según lo que don Pedro mismo me manifestó, a él hicieron un examen con equipos de alta tecnología, pues, o sea, tecnología de punta fue la palabra que ocupó él. Y los resultados, pues, eran un poquito preocupantes. Yo mismo se los transmití durante la audiencia al judicial y pensé honestamente que en ese momento, o días después que confirmaran a través de medicina legal la situación de él, pensé que se iba a dar el cambio de medida. Pero, pues, se hizo un proceso, me imagino que estaban esperando algún dictamen de medicina legal, pero sí nosotros desde la audiencia en el mes de marzo solicitamos el cambio de medidas cautelares debido a un deterioro que él había tenido en la salud. Marcos Medina, Noticias 12.